muy buenas a todos qué tal bueno esta vez vengo con algo totalmente diferente para mí esta vez me propuesto hacer un análisis de la plataforma booster hoy vale y es que booster hoy últimamente me está llamando muchísimo la atención lo primero por el catálogo espectacular de juegos que tienen lo segundo porque además es que últimamente han hecho una subida de hardware y además hace un mes ya anunciaron que en primavera van a ofrecer la opción de 4k con si no recuerdo mal de 60 a 240 fps es además personalmente para mí pues yo juego con un arcade stick personalizado y es la única plataforma que recién instalada me reconoce sin ningún tipo de problemas este arcade stick además como ya sabéis yo personalmente soy un amante de linux y es que fijaos el trabajo que está haciendo un booster hoy es espectacular lo puedes instalar prácticamente en todos los sitios que quieras solamente les falta las tostadoras y es que fijaos tenemos aquí dos versiones de su aplicación en linux una en .dev y otra en .rpm .dev en principio debería valer para todas las distribuciones que podrían ser debian y derivados como ubuntu, linux, mint y bueno una lista super larga y rpm en principio para distribuir para la distribución OpenSUSE no pasa nada esto se arregla luego así que como no me iba a animar a probar booster hoy en linux y para jugar a juegos como ya sabéis aquí jugamos competitivo así que como últimamente he estado probando el street fighter 5 he dicho oye pues será posible jugar competitivo en street fighter 5 en booster hoy en cloud gaming y bueno como al principio el vídeo iba solamente sobre street fighter pero se ha ido complicando han ido saliendo más cosas igual notáis que en alguna sección damos saltos un poco raros pero bueno yo creo que se podrá entender la idea vamos a ver si podemos jugar a booster hoy en competitivo y es que fijaos ahora mismo estoy jugando con los gráficos a tope evidentemente aunque los los juegos de lucha no es que sean los más exigentes del mundo pero yo en mi pc actual que es viejo no soy capaz de jugar con estos gráficos y jugando en cloud gaming con los gráficos a tope los mueve de sobra así que cuando estábamos empezando esta prueba todo se veía pues como con muy parecía que iba a ir todo muy guay bueno vamos a pasar a la siguiente trozo de prueba que hemos hecho bueno pues ésta quería que fuera mi primera prueba el street fighter 5 juego que últimamente estoy estudiando bastante os estoy enseñando esta pantalla tan bonita tan entretenida pantalla en la que estaba aproximadamente ya unos 50 minutos vale está nuestra pantalla buscando oponente usando la app de booster hoy en windows y en linux y usando el google chrome tanto en windows como en linux he hecho esto porque había diferencias de latencia entre la app y y el navegador que os voy a enseñar ahora pero después de aproximadamente 50 minutos una hora de búsqueda no he conseguido encontrar ni una sola partida en la plataforma booster hoy tenéis que tener en cuenta que con el juego instalado en windows aproximadamente tardas entre 50 segundos y 2 minutos encontrar una partida así que la diferencia señores es muy notable y no deja bien parada a vuestra vida bueno pues la cosa es que después de haber visto que el street fighter no hemos conseguido hacer ninguna partida ranked verdad me estaba preguntando si es que no hemos conseguido hacerlo por una cuestión de ping o de lag no entonces bueno está haciendo diferentes pruebas tanto en windows como en linux tanto en chrome con la app oficial de booster hoy y aquí tienen los resultados fijaos el ping 15 16 15 21 en ningún caso debería ser suficientemente alto como para impedir jugar una partida online otra cosa que sea óptima o no sea óptima pero impedir jugarla no es tan alto lo que sí que me llama también la atención es que hablando de la app de linux tanto de linux como de windows de la aplicación oficial es que el ancho de banda que detecta son de 67 de 91 megabytes por segundo cuando en mi casa tengo figuras de 600 simétricos me llama la atención de que luego en el navegador web la detecte de 187 de 388 megabytes por segundo eso no tengo ni idea de cuál es el motivo habría que preguntarse a los desarrolladores de booster hoy pero bueno los datos son estos entonces claro al haber estado probando el street fighter 5 y no haber conseguido ninguna partida ranked conseguido que salte ninguna en una hora me pregunté en el resto de juegos esto es así así que vamos a probar más juegos y bueno aquí tenemos el segundo juego que quería probar es dragon ball fighters vale para mí creo que es el mejor juego de lucha de la historia uno de tantos que no puedo jugar en linux de manera correcta y bueno pues vamos a ver qué resultados nos da vamos a por ello y bueno pues ya estáis viendo en pantalla como se ve suficientemente bien como para que los combos pues entren no eso quiere decir que estaba muy bien tenemos un lag aceptable tenemos todo aceptable y bueno pues por lo menos el juego a lo que es individualmente funciona vamos bien vamos bien ahora vamos a ver de verdad cuando la cosa ya se pone tensa vale simplemente es para ver si entramos aún a una partida de arranque que hace muchísimo hace más de un año que no juego a este juego o sea que no espero hacer nada nada convincente pero quiero ver si funcionan las partidas ranked vamos a verlo bueno pues vamos a ver porque sí que parece que ha saltado sí que ha saltado un combate tenía un poco de dudas porque la verdad es que este juego no tiene rollback vale entonces bueno pues me parece interesante que haya saltado vamos a ver con qué vamos a ver con qué calidad podemos jugar jugar tengo un montón de curiosidad vamos a ver bueno pues por lo menos este es muy viable verdad se se ve que bueno pues independientemente de todo pues sí que se puede jugar que ahora mismo ya os digo que ni me acuerdo de cómo se juega pero se puede jugar, sí señor, muy bien Boosteroid así que a nivel competitivo sí podemos jugar en Boosteroid me gusta, me gusta bueno, como estáis viendo me han puesto bien caliente pero bueno, esto es porque llevo muchísimo tiempo sin jugar pero el juego funciona, que es lo que queríamos ver el juego funciona, se puede jugar a Dragon Ball FighterZ en Boosteroid sí señor, bien así que bueno, qué conclusiones podemos sacar en este vídeo hemos tenido resultados muy diferentes al jugar al State Fighter V voy a jugar al Dragon Ball FighterZ en State Fighter V no hemos conseguido ni una sola partida ranked en más de una hora también hay que pensar por otro lado que el hecho de que yo no haya conseguido entrar en una partida competitiva en el Street Fighter V no quiere decir que nadie más sea capaz de entrar en una partida competitiva en Street Fighter V de hecho, me puse en contacto con el servicio técnico de Boosteroid y me dijeron que en principio no debería haber ningún problema deberían funcionar las partidas competitivas en Street Fighter V así que por favor, si alguno de vosotros ha conseguido entrar dejadmelo en comentarios por otro lado, en el Dragon Ball FighterZ hemos conseguido varias partidas en muy pocos minutos una de las cosas más interesantes para mí en esta prueba ha sido comprobar el retraso que teníamos a jugar online en el Dragon Ball FighterZ y es que teníamos un retraso de 2 frames considero que tener un retraso de 2 frames en este juego es un dato buenísimo para Boosteroid ¿por qué? porque es el mismo retraso que tienes en la Xbox si tienes el juego instalado así que tener el mismo retraso jugando en Cloud Gaming que con tu juego instalado en la Xbox creo que es un dato buenísimo para Boosteroid a mí me da varias cosas que pensar por un lado, no sé si será el código mucho mejor o mucho peor de un juego en relación con el otro pero en lo que se refiere a la plataforma creo que ahora mismo sí nos da la posibilidad quiero decir, creo que la plataforma tiene suficiente potencia para poder jugar competitivo en algunos juegos por lo menos el hecho de que no se pueda jugar por ejemplo algunos claro, es que tienes que tener en cuenta que por un lado tenemos la latencia de nuestra casa a Boosteroid la que pueda tener Boosteroid con el semillor del juego la que pueda tener nuestro contrincante con lo mismo entonces claro, es que para muchas situaciones no será viable jugar en competitivo y dado que estas tecnologías están todavía prácticamente en pañales porque tienen un desarrollo muy joven a mí me hace pensar que en el futuro vamos a poder disfrutar de juegos competitivos sin el menor de los problemas y ahora ¡pam! ¡Otro corte! y es que ayer por la noche ya me acosté con mi vídeo terminado y resulta que esta mañana me despierto con un nuevo email del servicio de soporte de Boosteroid en el cual me pasan la lista de juegos que tienen problemas con el NAT y ahora podemos comprobar como han añadido el Street Fighter V así que estoy muy contento porque por un lado me siento escuchado como cliente y por otro lado además entiendo que es el primer paso para que arreglen este juego en la plataforma así que estoy tremendamente contento ahora sí que sí se acabó y bueno pues aquí acabamos este mini análisis vendrán más análisis de más juegos y demás plataformas espero que os guste y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!